Chicos, si veis que contesto a alguien y no se le oye a esa persona o tal, es porque estábamos tres personas y una de las tres personas básicamente se le olvidó poner para que se le escuchara la grabación, entonces no se escucha a Jorge y a mi, básicamente. Lo siento porque no se les escuche, la próxima vez sí que se le escuchará a mi compañero, pero bueno, de momento Jorge y yo hablaremos en el vídeo y si veis que hablamos solos o hay un momento que estamos callados los dos, básicamente porque está hablando él básicamente, pero bueno, lo siento por ese fallo y ya sí, empezamos con el vídeo. Música Bueno, no te dan esas demás opciones para... No Mira una cabaza Y yo, quita eso No, no, sin contacto nunca ha habido rebufo No, no me lo creas y se me va justo, tío Por fin te falla algo, tío No, no, más cosas me han fallado No te fallaba nada Nada más, sí, me han fallado, me dejó En la carrera esa que he perdido, que he quedado segundo en la cual... O era esa que tenías que hacer todas las cosas solo, en plan solamente de todas las redes Esa no pasa, falla a mí Mira, pero esa a todo el mundo nos ha fallado también Ya, ya, pero a mí me ha fallado desde el principio, la primera cosa ya me había fallado Tío Lolo, estamos en una puta calabaza Carabaza ¡Ey! No me coge el punto y después dice que soy el que tengo el punto A mí también Que no, que no Que a mí también he dicho que me han saltado el punto también Me cago Vale Joder Esto es un puto mareo, loco Vale Madre mía Madre mía, está chulo esto Y no me lo coge, tío Es que no me coge nada de esa mierda Joder, cuánta suerte tengo, eh, de verdad Cojo todos los puntos Es que me coge todos, tío De verdad Me cago en la puta De verdad, purra, purra Purra, es como había habido ¿A que son tres vueltas, tío? Ah, la venga Ahora son cortitas Son cortitas No sé, yo ya me he pasado la primera Yo llevo dos minutos aún Es hacer eso Salir, hacer Nada Pocos segundos Y ya está Y hago otra vuelta Es cierto, es cierto A mí también me pasa, eh Segunda vuelta La segunda vuelta Vale, venga, va, va Eh, tío A mí me queman las ruedas o algo Pero siempre cuando me quemo las ruedas Se me va el coche, tío Siempre Se me va a escuchar la puta El fuego resbala o algo, tío Sí, el fuego resbala ¡No! ¡Hillo! ¡Hillo, quillo! Está pasando lo que a mí Mala suerte Digo, es que tiene mala suerte No de mala suerte, ¿sabes? Es que esta carrera Es que es una carrera de mala suerte Porque es una calabaza Y Halloween Tú ya me entiendes, ¿no? ¿Has entrado en la calabaza ahora, Sergio? Sí, sí Joder, pues yo acabo de salir Ah, eras tú ese Me quedo aquí a Juan Pepe Me quedo aquí a Juan Pepe He jugado a Pepe Me voy a estar cerca tuyo, eh Juanme Juan Pepe, la ven Y yo Tercera vuelta ¿Tercera vuelta ya? Sí Joder, hermano Esta carrera es fácil Pero es que hay que tener suerte, tío Que a mí no me coge ningún punto Ni nadie Yo me he saltado el punto Pero no me he vuelto a saltar más Porque los he cogido Los He hecho lo más posible Para Pues yo es Una vez Una vez Estás otra He saltado en puntos Lo que me extraña Es que vaya a segundos Estoy pasando al lado Estoy pasando Estoy pasando No, tío Cogele por tus muertos Y yo, y yo No, y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, pepinillo Y yo, pepinillo Vale, por fin, loco Esta es como una caberrea Muy de Halloween, ¿no? Realmente Sí, de Navidad Te regalo Una calabaza Una calabaza Y yo, pepinillo Yo Yo voy a entrar ¿Acabas de salir, Jorge? Sí Venga, hombre Si me sacas una vuelta Antiedad, tío Y el Juan va Y el Juanmi va Adelante tuyo Eh, hijo de puta Juanmi No, o sea Va delante mío Pero en plan Le saco una vuelta Ah, vale ¿Qué cojones? Se la apretaba el micro o algo No lo uso Se la escucha y la reventa Hace Sí Ha petado Ha petado como el Samsung, tú No Pero no es el Samsung En el que peta, eh Sí El Samsung Galaxy 7 No, no sé En el que peta, eh Es otro Sí, sí, sí En el que peta No, no, no Es el Samsung Galaxy Es el 7 Not El suño Es uno que se llama No sé qué not Pero no es el Samsung Que no, que no Que sí, que sí Es el 7 Es el 7 Sí, sí Sergio Pero es ese, Sergio Depende con un extintor Tengo un amigo mío Que es árabe Y me dice Ese móvil lo creé yo Para mí No Como es árabe Yo he petado Sí, sí, sí Lo único que sé Es que este va a quedar No, porque le he sacado Una vuelta Entonces se ha hecho Pues a tomar Por el pueblo Pero bueno Está ahí Haciendo croquetas Está rebazando el coche Está rebazando el coche Con un poquito De suelo Que está bueno No, porque le he sacado Gracias.